Noticias del Instituto Nacional Cardiopulmonar, mejor conocido como Hospital El Tórax, ha alcanzado su capacidad máxima en atención de casos de COVID-19, por lo que desde este día ya nos están atendiendo más pacientes. Además, la portavoz del centro asistencial expresó que todos los internos se encuentran en condición crítica de salud, por lo que no se pueden hacer traslados para descongestionar la sala. No tenemos disponibles, solo tenemos cinco camas para el área de mujeres ya. Entonces, si llegara a una cobertura de un 100%, sería colapsado ya el hospital. ¿Qué va a pasar si llega un paciente a requerir atención médica y lamentablemente ya el Hospital El Tórax no cuenta con el espacio, con la capacidad? Bueno, precisamente se ha habilitado la parte de lo que es el polideportivo para poder ir desalojando la capacidad que hay de camas aquí. Es decir, que si el paciente se va recuperando, se puede ir a un lugar como este. Mientras tanto, no. Mientras tanto, tiene que estar aquí por el nivel de cuidados que aquí se le dan. ¿Hasta este momento no hay traslados? ¿No se registra que se va a hacer algún traslado al polideportivo? No. Bueno, las autoridades todavía no han tomado esa determinación, pero no tengo el dato de que vayan a hacer ningún tipo de traslado. La información que yo tengo de las autoridades es que no se hará hoy ningún traslado. ¿Por qué, Nia? Precisamente por lo que él estaba explicando. Recordemos que aquí manejamos la parte de ventilación mecánica, manejamos la parte de pacientes entubados.